El Evangelio según San Mateo El Evangelio según San Mateo Capítulo 5 Versos 14 al 16 Dice la palabra de nuestro Dios Vosotros sois la luz del mundo Una ciudad asentada sobre un monte No se puede esconder Ni se enciende una luz y se pone debajo De un almud Sino sobre el candelero Y alumbra a todos los que Están en casa Así alumbre vuestra luz delante de los hombres Para que vean vuestras buenas obras Y glorifiquen a vuestro Padre Que está en los cielos Padre amado, gracias por las bendiciones Que hasta aquí has derramado sobre nuestras vidas Te damos gracias por estos hermosos cánticos Padre que eleva nuestras mentes Y nuestros corazones en agradecimiento Ante tu trono de gracia, de misericordia Y de poder Te damos gracias ahora Por esta tu santa palabra Rogándote Padre que la bendigas En nuestras vidas Oh Dios A través, como siempre Padre Del discernimiento La guía Del Espíritu Santo Necesitamos grandemente en esa hora Padre Buscando tu rostro Poniendo esta petición Padre amado Delante De tu trono Oh Dios Y aún también El clamor Padre Por el perdón De nuestros pecados Y haciéndolo En el nombre precioso De tu Hijo amado Nuestro Señor Y Salvador Jesucristo Amén Y Amén Pueden sentarse Mis hermanos El tema que nos ocupa Hoy Es el llamado Vivir la experiencia De la visión celestial Digo El llamado A vivir la experiencia De la visión Celestial ¿Qué entendemos Por visión celestial? Visión celestial La verdadera Visión celestial Mis hermanos Dios en Cristo Llega A la vida Del ser humano Cuando puede Contemplar La verdad La realidad De su existencia Cuando puede entender Y contemplar Que efectivamente Es un ser Lleno de pecado Separado De la gloria Y de la gracia De Dios Y deposita Su fe En aquel Que obró La redención De su vida Sobre el monte Calvario Contemplar La verdad Conforme A la escritura Mis hermanos Y les llevo De nuevo Brevemente Por el camino Romano Recuerdan Romanos 3 23 Por cuanto Todos Pecaron Y están Destituidos De la gloria De Dios Recuerdan A Romanos 5 8 Mas Dios Muestra Su amor Para con nosotros En que siendo Un pecador Es Cristo Murió Por nosotros Romanos 6 23 Porque la paga Del pecado Es muerte Mas la dádiva De Dios Es vida eterna En Cristo Jesús Señor nuestro El poder Contemplar Esta realidad Esta verdad Y depositar La confianza Total En el Dios Del cielo Y en el Salvador De nuestras vidas Recuerdan Dentro del contexto De las bienaventuranzas Este evangelio Capítulo 5 Verso Número 8 Bienaventurados Los de limpio corazón Porque ellos Verán a Dios Digo Bienaventurados Los de limpio Corazón Porque ellos Verán A Dios Como se puede Llegar a tener Un corazón Limpio Una vida Que efectivamente Pueda experimentar La presencia De Dios En su mente En su corazón En su espíritu Esto viene A través Del ministerio Del Espíritu Santo Evangelio según San Juan Capítulo 16 Hablando Ahí el Señor De ese Gran Consolador Cuando Él venga Convencerá De pecado De justicia Y de juicio De pecado Por cuanto Me han Rechazado Dijo el Señor Ciertamente Mis hermanos Esta es la Condición Del ser humano Quiero decirles Que Hay dos Grandes Realidades En la vida Del ser humano La realidad Terrenal Y la realidad Espiritual El ser humano Vive centrado En la realidad Terrenal No en la espiritual Bueno Es mucho más fácil La realidad Terrenal Pues la realidad Terrenal Se contempla A través De estos Ojos ¿No? Ah Y qué gran Bendición Es cuando Están Saludables ¿Verdad? Y podemos Contemplar Todas las Cosas Pero estos Ojos Están limitados Esas realidades Esas realidades Terrenales La realidad Espiritual Está mis hermanos En La vida De todo ser humano Y digo esto Porque Ese espíritu Que está separado Para con Dios Y dentro de ese Contexto Muerto Clama En sí Desea Intensamente La presencia Del Dios Del cielo Es más difícil Contemplar Esto Es más difícil Ubicarse Dentro de esta Realidad Y el ser humano Trata de llenar Sus vidas Con aquellas Cosas Que son Pasajeras En sí Mis hermanos Mis hermanos En Cristo Estamos nosotros Viviendo La realidad Espiritual Digo El ser humano Pone su mirada En lo creado No en el creador A través De la revelación Que nos ha dado La necesidad De abrir los ojos Del entendimiento La necesidad De esa visión Espiritual Que viene a través Del toque Del Espíritu Santo Él convence De pecado Convence De justicia Dice Señor Por cuanto voy Al Padre Él logró La justificación Él ascendió Al Padre Con un corazón Regocijado He hecho Tu voluntad Te he glorificado En la tierra Devuélveme Aquella gloria Que tuve Para contigo Antes que el mundo Fuese Él logró La justificación Y de hecho Mis hermanos Y dice De juicio Por cuanto El enemigo Nuestro Dijo el Señor Fue vencido Y fue vencido Sobre el monte Calvario Donde el Señor Se presentó En total santidad Delante del Padre En sustitución Nuestra Allí obró La expiación Y allí obró La redención De nuestras vidas Vamos a ir Al Evangelio De Juan Capítulo 8 Verso número 12 Donde dice La escritura Otra vez Jesús les habló Diciendo Yo soy la luz Del mundo El que me sigue No andará En tinieblas Sino que tendrá La luz De la vida La declaración Del Señor Jesucristo De ser la luz Del mundo Se entiende Se entiende Mejor Si se recuerda Que los grandes Candeleros De oro Eran encendidos En el templo Durante la fiesta De los tabernáculos Esto se hacía En memoria De la columna De fuego Que guiaba A los hijos De Israel Durante la noche En sus Experiencias A través Del desierto Fue durante Ese tiempo Durante el último Día De la fiesta De los tabernáculos Que Jesús Pronunció Estas palabras Así como Jehová fue el guía Que los iluminó Ahora Jesús Es ese gran Yo soy Presente Presente Aún Iluminando Dispersando Las tinieblas Si mis hermanos En Cristo Él es ese Jehová Que se manifestó En el antiguo Testamento Un texto Que compartí Ahora recientemente Con el grupo Que se reúne El miércoles En la noche El texto De Isaías 43 Verso Número 11 Donde dice Allí la escritura Yo Yo Jehová Y fuera de mí No hay Quien salve Fuera de mí No hay Quien salve Y mis hermanos En Cristo Oímos el anuncio Del ángel Os ha nacido Hoy en la ciudad De David Un salvador Que es Cristo El Señor Es el mismo Yo soy Esa columna De fuego Yo soy Quien los iluminó Antes Y quien trae La iluminación Eterna Ahora Dice el apóstol Juan en ese Primer capítulo Del evangelio Que lleva su nombre En el verso Número 5 La luz en las tinieblas Resplandece Y las tinieblas No prevalecieron Contra ella Verso Número 9 Aquella luz Verdadera Que alumbra A todo hombre Venía A este mundo Venía A este mundo Hemos sido Alumbrados Verdaderamente Por esa luz Hemos experimentado Ese nuevo nacimiento Espiritual Hemos abierto Nuestros corazones A la presencia Del Espíritu Santo El cual ha sido Dado para sellar Nuestras vidas Cuando de verdad Queremos Cuando de verdad Hacemos Esa entrega Cuando de verdad La visión Espiritual Está ahí Y la realidad Espiritual Se manifiesta En nuestra mente En nuestros corazones Vamos a ir al texto Inicial Vosotros Sois la luz Del mundo Una ciudad Sentada Sobre un monte No se puede Esconder Aquí le está diciendo El Señor A los discípulos Vosotros Sois la luz Del mundo Nos está diciendo A todos Y a todo creyente Que somos La luz Del mundo Y si mis hermanos De la manera Que la luna Refleja La luz Del sol Hacia la parte Oscurecida De la tierra La iglesia Debe reflejar Los rayos Del sol De justicia Malaquías Capítulo 4 Verso número 2 Mas vosotros Los que teméis Mi nombre Nacerá el sol De justicia Y en sus alas Traerá salvación Si Estamos llamados A ser Proclamadores Manifestadores Esa luz En un mundo Entenebrecido Por el pecado Cuando dice aquí Vosotros sois la luz del mundo Una ciudad sentada sobre un monte No se puede Esconder Los creyentes Somos como una ciudad Asentada Sobre un monte Esta era una visión Común En aquellos tiempos Y los somos Mis hermanos Sea que estemos De acuerdo O no Estamos exhibiendo Nuestras vidas Delante del mundo En todo tiempo Si proclamamos Que somos cristianos Que somos creyentes La influencia Del testimonio De esa influencia No podemos escapar Como no podemos escapar De nuestra propia sombra Esta es una realidad Mis hermanos Recuerdan las palabras De Pablo Vosotros sois cartas abiertas Cartas abiertas Al mundo Escritas no con tinta Sino con la sangre Que se derramó Sobre el monte Calvario La importancia Que esto tiene Para vivir una vida Que glorifique Al Dios del cielo Y de hecho Dice aquí La Escritura Ni se enciende Una luz Y se pone Debajo De un almud Sino sobre el candelero Y alumbra A todos los que están En casa Está alumbrando Su vida A todos los que están En casa Está alumbrando Su vida Aquellos con los cuales Comparte Diariamente La luz De los discípulos Se manifiesta A través De sus obras Dice Así Enumbre vuestra luz Delante de los hombres Para que vean Vuestras buenas obras Y glorifiquen A vuestro Padre Que está En los cielos Si nuestras obras Brillan Consistentemente Entonces vamos A glorificar A Dios Y escuchen esto Mis hermanos Alabar a Dios Por nuestra Por medio De nuestra Vida Es mucho más Importante Que glorificarlo Con nuestros labios Lo que quiere decir Es que Lo que pronunciamos Con nuestros labios Debe ser confirmado Con nuestras vidas Si con nuestros hechos Absolutamente Y mis hermanos En Cristo El primer fruto El primer fruto De la vida De un verdadero Cristiano Es la experiencia De la renovación Espiritual Digo la experiencia De la renovación Espiritual Estamos hablando Acerca De la santidad Donde se Establece Una gran Diferencia Entre lo que Antes era El estar Centrado En la visión Terrenal A donde Estamos Ahora En estos momentos Lo que quiere Decir es que No El mundo Queda atrás La mirada Se dirige Hacia adelante Se dirige Mis hermanos En Cristo A lo que Es el Contenido Total De la visión Celestial Real De las Realidades Celestiales Escuchando La palabra De nuestro Dios Donde Él nos Dice Que en su Hijo Amado Él nos Ha hecho Herederos Y coherederos Con él De todas Las cosas Que pertenecen Al Dios Del cielo Procurar La santidad La entrega Total Al Salvador ¿Recuerdan Las palabras Del apóstol Pablo Cuando compareció Ante el rey Agripa ¿Recuerdan O rey Agripa No fui Rebelde A la Visión Celestial No fui Rebelde A la Visión Celestial ¿Cuál Fue La actitud Del apóstol Pablo Cuando tuvo Ese Encuentro Con Cristo Camino Damasco Cuando cayó Sobre la Tierra Mis hermanos Cuando se dio Cuenta De la Verdadera Realidad Espiritual Señor ¿Qué quieres Que yo Haga En otras Palabras Toma Posesión De mi Vida Y ciertamente Dio Testimonio Ante este Rey Acerca No de lo Que su Vida Era Y fue Para el Dios Del cielo Y para Su Salvador Llevando El Mensaje De la Cruz Y ese Es el Llamado Mis Hermanos Ese Tiene Que ser Nuestro Fruto Llevar El Mensaje De la Cruz Y fíjense En esto Mis Hermanos Para Llevar El Mensaje De la Cruz Tenemos Que Experimentar La Crucifixión Personal Cuando Él Dijo Lucas 9 23 Si alguno Quiere Venir En Pos De Mí Tome Su Cruz Cada Día Y Sígame Está Hablando Acerca De Esa Crucifixión Personal La Vivió El Apóstol Pablo Ya No Vivo Yo Sino Que Vive Cristo En Mí Y Lo Que Ahora Vivo Lo Vivo Para La Gloria De Dios Quiere Decir Que Mis hermanos En Cristo Hay Que Entregar La Totalidad De Nuestras Vidas De Nuestros Corazones No Podemos Tener Corazones Divididos En Absoluto Quiero Decirles Que Este Es El El Gozo Que Debe De Seguir Al Gran Gozo De La Experiencia De La Salvación De La Resurrección Espiritual Es Dulce La Paz Para Con Nuestro Dios Cuando Podemos Experimentar En Nuestra Mente Nuestros Corazones Estamos En Comunión Con Él En Estos Días Oí Una Joven Decir Para Mí El Vivir Es Cristo Y El Morir Es Ganancia Y Me Dio Mucha Alegría Oír Esas Palabras No Este Y Le Pregunté A Esta Joven Digo Esa Esa La Realidad De Su Vida No Y Me Dijo Realmente Yo Lo Digo Porque Siempre Estoy Escuchando A Mi Mamá Decirlo Este Entonces Le Dije Tu Mamá Es Creyente Entonces Entregada Al Señor Si Este Y Y Tú Le Dije Mira No Yo Lo Digo Porque Ella Lo Dice Me Imagino Cómo Estará El Corazón De Esa Madre Orando Por Esa Hija Todo El Tiempo Para Que La Realidad Espiritual No Llegue Verdaderamente A su Mente Y Su Corazón Pero Hay Un Testimonio Ahí Que Eventualmente La Va Alcanzar Es Hermanos En Cristo Cómo Nosotros Podemos Fortalecer Nuestra Visión Celestial El Hecho De Poder Proyectar La Luz De Cristo A través De Nuestras Vidas ¿Cómo Podemos Nosotros Fortalecer Nuestra Visión Celestial En Medio De Las Dificultades Y Las Tribulaciones Por Las Cuales Tenemos Que Pasar En Este Mundo Quiero Decirle Que Cuando Estamos Saturados De La Palabra De Dios Cuando De Verdad Estamos En La Palabra De Dios En Medio De Toda Dificultad Del Espíritu Santo Va Traer A Nuestra Memoria Lo Que Necesitamos Recordar Fortalecidos Por La Palabra De Nuestro Dios A Través Del Espíritu Santo Segunda De Corintios 5 7 Porque Por Fe Andamos No Por Vista Porque Por Fe Andamos No Por Vista Aún Mis Hermanos Aún Cuando Las Cosas Parezcan Densamente Oscura Ante La Visión Física Dios En su Soberanía Se Manifiesta A mis Hermanos Y Fortalece Nuestra Visión Espiritual Yo sé Que Este es Un Texto Que Se Lo Saben De Memoria Lo Hemos Repetido Muchísimas Vecas Y Sabemos Que A los Que Aman A Dios Todas Las Cosas Les Ayudan A Bien Esto Es A los Que Conforma Su Propósito Son Llamados Romanos Capítulo 8 Verso Número 28 Somos Fortalecidos Por Nuestro Padre Celestial De Nuevo A través De Esa Santa Palabra La Cual Nos Declara Nos Dice Que En Cristo Somos Más Que Vencedores Todo Lo Puedo En Cristo Que Me Fortalece En Medio De Toda Circunstancia Y Debemos De Recordar Mis Hermanos Que En Medio De La Circunstancia En Que Nos Encontremos El Tiempo De Dios Es Perfecto Digo El Tiempo De Dios Es Perfecto Él Ordena Nuestros Pasos Y Nos Dirige Por El Poder Del Espíritu En Todas Nuestras Situaciones Por Lo Tanto Mis Hermanos La Fe Sea Nuestros Ojos Digo La Fe Sea Nuestros Ojos Alumbrando Los Ojos De Vuestro Entendimiento Para Que Sepáis Cuál Es La Esperanza A Que Los Ha Llamado Y Cuál Es La Riqueza De La Gloria De Su Herencia En Los Santos Y Cuál La Super Eminente Grandeza De Su Poder Para Nosotros Los Que Creemos Especies Capítulo Uno Verso Dieciocho Si mis Hermanos Somos Fortalecidos A Través De La Palabra Somos Fortalecidos A Través De La Presencia Del Espíritu Santo Somos Fortalecidos Mis Hermanos Cuando Procuramos El Rostro De Nuestro Dios En Oración Y Lo Hacemos Constantemente Somos Fortalecidos En Nuestro Ser Interior Somos Fortalecidos Cuando Cuando Ponemos Nuestros Ojos En La Esperanza Mis Hermanos En Cristo En La Esperanza Que Nos Aguarda Si mis Hermanos Y que Hermosa Esa Esperanza Esa Esperanza Es Eterna Y mis Hermanos En Cristo Vamos A Redimir El Tiempo Redimir El Tiempo Esa es la exhortación Que les presento En esta Procurar Lo que Agrada Al Dios Del Cielo Entender Que En Efecto Como Dice La Escritura Estamos Llamados A Ser Luminares En Este Mundo Aprovechar Todo Tiempo Y Toda Oportunidad Para Compartir El Mensaje Del Cielo Con Los Nuestros Y Con Todos Aquellos Que Estén A Nuestro Alcance Dice Hermanos Este Es El Verdadero Evangelio Es Ahí Donde Tenemos Que Estar Centrados Centrados En Lo Espiritual No En Lo Terrenal Sintiendo La Urgencia De Esta Bendita Experiencia En Aquellos Que Están A Nuestro Alrededor Especialmente Nuestros Familiares Recuerdan La Promesa En Hechos Capítulo 16 Al Cancelero De Filipos Creen En Señor Jesucristo Y Tú Y Tu Casa Serán Salvos Pero Mis Hermanos En Cristo Hay Que Ir Al Contexto De Lo Que Esto Implica Implica Que Tenemos Que Ser Luminares Para Los Que Están En Casa Implica Que Debemos Llevar El Mensaje Implica El Hecho De Que Ellos Vean La Realidad De La Vida Espiritual En Nosotros De La Visión Espiritual En Nosotros Hay Que Llevar A Cristo A Su Mente Y Sus Corazones Para Que Esto Suceda Esa 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 Condición Para Que Esa Promesa Se Cumpla Y Cuando Es Así Mis Hermanos Si Parten De Este Mundo Aquellos Que A Los Cuales Estamos Llamados A Testificar Y Lo Hemos Hecho Hay Paz En El Corazón Y Si Ha Habido Entrega Entonces Hay Gozo En El Corazón Y Yo Me Gozo En El Hecho Mis Hermanos En Cristo De Que Va A Llegar El Día Y Ya No Tarda Tanto En Si En Que Veré a Mi Padre De Nuevo Que Veré a Mi Madre De Nuevo Que Veré A Mis Hermanos Que Han Partido De Nuevo Porque Esa Entrega En Cristo Sucedió Bajo Batallas Intensas Pero Esta Es La Fe Mis Hermanos Que Vence Al Mundo Por Eso Digo Este Es El Verdadero Evangelio Esta Es La Gran Necesidad De Nuestra Vida La Gran Necesidad De La Iglesia Este Es El Gran Ministerio De La Iglesia Así Pues El Llamado Es A Vivir La Experiencia De La Visión Celestial Ese Es El Llamado Mis Hermanos Espero En El Señor Que Así Sea Que Dios Les Bendiga Bien Muchas Bien A Un Ver Son De Un 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 le ruego en estos momentos que inclinemos nuestros rostros que tengamos un momento de meditación personal estamos dejando que el Espíritu Santo examine nuestras mentes, nuestros corazones estamos viviendo esta experiencia de gloria con nuestro Dios con nuestro Cristo y con el Espíritu Santo que importante es mis hermanos en Cristo cuando estamos escuchando la palabra revelada de nuestro Dios para con nuestras vidas la cual nos habla de ese amor tan grande que ha tenido para con nosotros entregando a su Hijo para la redención de nuestras vidas cuán importante es necesario abrir nuestras mentes nuestros corazones al toque del Espíritu Santo recuerdan las palabras de nuestro Dios si oyeres hoy mi voz no endurezcáis vuestros corazones y la pregunta es habrá alguien hoy día entre nosotros que todavía no ha experimentado esta visión espiritual ha abierto su corazón a Cristo si es así le exhortamos a que abra su corazón a Cristo que la visión espiritual sea una realidad en su vida esta es la gran necesidad de su ser es ahí donde se establece la paz con Dios la verdadera paz con Dios y se opera ese nuevo nacimiento espiritual donde somos hechos entonces hijos de Dios si no lo ha hecho todavía le exhortamos a que lo haga hoy día y no posponga esta gran necesidad porque no sabemos lo que será mañana a mis hermanos en Cristo estamos viviendo la experiencia de esa visión celestial y no Amén. Amén. Espero en el Señor que la paz que Él prometió y que trae a nuestros corazones se esté manifestando a plenitud en sus vidas. Que la determinación es el deseo intenso del corazón de ser que la luz de Cristo irradíe a través de nuestro ser. Vamos a escuchar el cántico de invitación invitándolos a una respuesta a la palabra que ha sido escuchar. Y conforme como el Espíritu Santo le esté hablando, su mente, su corazón a través de esta la palabra, así reaccione, así haga. nos da la oportunidad de venir acá al frente si hay alguna petición la puede entrar ahora. Es momento de identificarnos todos en oración los unos con los otros. Es momento de responder al Dios del Cielo. Mientras escuchamos el cántico de invitación vamos a ponernos de pie aquí le esperamos y le espera el Señor. ¡Gracias! 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 Nuestros hijos sobre nuestros nietos, oh Padre amado, que todos, Padre, estén y lleguen a estar bajo la sangre preciosa de nuestro Salvador. Que la paz tuya se experimente allí, en cada corazón, y que la paz tuya se experimente aquí, en este lugar, Padre, reunidos como pueblo tuyo, oh Dios. Gracias, porque es en tu misericordia, oh Padre, es en ese amor infinito, oh Dios, donde encontramos ese dulce refugio. Te ruego de nuevo, Padre, la bendición sobre cada una de nuestras vidas. A ti damos toda honra, a ti damos toda la gloria, tú eres nuestro Dios, y no hay más. Bendito seas, oh Padre. Bendícenos en el resto de este día y siempre, buscando tu rostro con mucho agradecimiento, en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y Amén. Señor les bendiga, salúdense prudentemente. Somos a los otros. Amén.